Tío, Andrés, pero deja ya la consola que estamos en sabor a fútbol. Estoy en mitad de la partida, espérate un segundo, tío. Que nos están esperando, Andrés. Un momento, tío, que estoy un minuto 60, tío. Déjame. No, Juan, ¿qué haces? Juan, no. Tío, estaba en mitad de la partida. Tío, es que siempre igual. Que no, no, no solo existan las consolas. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en Sabor a Fútbol. Hoy traemos un Cosas que no sabías. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de los juegos de nuestra infancia, de nuestros pasatiempos. Va, va, empiezo yo, que soy el más viejo de los tres. ¿Se te nota? Eso es cierto. Me pongo cómodo. Yo de pequeño siempre coleccionaba cromos. Yo me acuerdo que mi padre me llevaba a míticas plazas de Madrid para intercambiar los cromos que tenía, los repetidos. A mí eso me encantaba. No, pero yo no solo los coleccionaba, sino que además organizaba mis partidos, montaba estadios. Brutal, ¿eh? Yo, chicos, no soy tan viejo como vosotros, pero sí jugaba a las chapas. Ah, nosotros somos los viejos, ¿verdad? Claro, pero, chicos, yo qué sé, lo hacía a todo el mundo. Yo iba a los bares, pedía mi chapa y las maquetaba con mi papel, las dibujaba, me quedan muy, muy chulas. Y todavía me acuerdo que hayas partidas, eran muy míticas. Yo voy a marcar gol con este super tiro. Tomás, fallado. Tócame ahí, fuera. No hagas trampas, tío. Eres un tramposo. Me toca tirar a mí. Eres un tramposo. ¡Gol! Tomajero, pastillas de goma, tomajero. Tío, siempre igual. Joder, profe, es que siempre hace lo mismo. Vuelve, vuelve. Perdón, perdón. Se me ha ido, chicos, se me ha ido. Es que menudo empanado. Pero yo creo que un recuerdo que compartimos los tres eran las míticas partidas que hacíamos en el colegio de fútbol en las que la pelota era lo más importante. Sí, sí, y además las porterías las hacíamos con abrigos o con mochilas, increíble. Bueno, yo todavía me acuerdo de alguno de ellos. Alta, alta, ha sido alta, Andrés. Y la ley de la botella, el que la tiró va por ella. Por Dios, Juan, Juan, ¿pero por qué se empanáis tanto hoy? Dios. No, tío, estaba con mis recuerdos de infancia. Es que generar nostalgia aquí, yeh. La verdad es que sí, por eso me gustaría que nuestros suscriptores de Sabor a Fútbol nos dejaran en comentarios cuáles han sido los juegos de su infancia. Trindemos buenos recuerdos, tío. Venga. Me parece muy bien. Por ellos y por nosotros. Chao. Chao.